¡Vamos, Pé! ¡Vamos! ¡Vamos! Tranquilo ¡Vamos nosotros! ¡Dale! ¡Berecho! ¡Berecho arriba! ¡Berecho arriba! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No miren! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tono! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 que puede ser que se puede dar un tramo un movimiento un movimiento un movimiento de los movimientos ¿no? ¡Los! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bien, Willy y Vicente juntos! Gracias por ver el video. ¡Bien, Willy! 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 La verdad es que no hay defensa. 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Chicos, del otro lado! ¡Dale, dale! ¡Dale, Martín! ¡Dale, Martín! ¡Bien, bichos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Volta! ¡Volta! ¡Abril! ¡Volta! 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 ¡Vol ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Májole! ¡Métela, Dani! ¡Penso! ¡Penso! ¡Venicioso! ¡Penso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hugli! ¡Alzada! ¡ carbohydrates! ¡Hugli! ¡Futti! ¡Arriba! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Gracias